Estamos acompañados de varios amigos, bueno, vecinos, Ariel, Ramiro, Orlando, Claudia, toda gente conocida, vecinos de esta población, que los congrega un motivo en especial en este caso, que es el plan de Tranqueras 4 de MEVIR. Ellos son participantes de ese plan que está en construcción. Han formado una comisión de participantes para trabajar ya desde ahora para tener mejoras en el barrio una vez que esté inaugurado el plan, entre otras cosas. Hay una comisión electa, por un sistema que ahora lo vamos a preguntar a los compañeros, también la nómina completa de esa comisión, y ya hay incluso algunos beneficios pensados. Vamos a comenzar por el presidente Ariel. Contanos un poquito de dónde provino la idea de agruparse ya para empezar a trabajar pensando en el barrio. Bueno, la idea surgió viendo los problemas que se habían dado en el plan anterior, en el cual se demoraron como dos años aproximadamente en tener la luz en las calles. Y la promotora del plan este nos preguntó en una reunión, nos preguntó qué opinábamos sobre formar una comisión, si había necesidad, si veían que era conveniente o no, y todos estuvimos de acuerdo. Sí, se formó la comisión. Se formó por medio de una asamblea en la cual nos reunimos los 94, 96 participantes, no recuerdo cuándo son, y por voto secreto, ¿no? ¿Dónde salió la nómina? Entonces le vamos a pasar la palabra a Orlando para que nos dé lectura a la nómina y algunos otros detalles, como por ejemplo, cuándo se están reuniendo, si tienen algún día fijo de reunión, o cuándo la ocasión lo requieren, en fin, dónde se reúnen, cuáles son los primeros temas. Bueno, la comisión está integrada por el presidente Ariel, Ariel Sosa, el vicepresidente, la vicepresidenta es Miriam Rodríguez, el secretario es Cristina Muslera, el prosecretario es Edu Machado, el tesorero Víctor Braga, el protesorero Donato Sánchez, y los vocales son Julieta Díaz, Nelly Gómez, Ana Teixeira, Álvaro Cesarino, Orlando Costa y Rubén Bentaberri. Y después la comisión fiscal, que está entregada por Ramiro Echecopar, Paula Laborde y María Socorro González. ¿Cuánto es la mecánica de reuniones y eso, Orlando? Bueno, por ahora estamos en una fase como de organización recién, porque la primera reunión fue el viernes pasado en la casa del compañero de Ariel. Pensamos hacer unas reuniones medio seguido ahora, porque incluso estamos estructurando una rifa de una canasta navideña, y esto requiere que las reuniones sean más seguidas. Después vamos a instrumentar el periodo entre una reunión y otra, para no hacerlo también muy cansativo, porque falta mucho también para la inauguración y para todo eso. Ramiro, entonces el primer beneficio sería esto que mencionó Orlando, algún otro detalle que nos pudieras dar al respeto. Bueno, va a estar compuesta por muchas cosas, una canasta navideña, un lechón asado, y va a estar preparado, se va a entregar preparado, relleno, va a haber, bueno, pan dulce, budín, vermú, refresco, va a contener muchas cosas que, digo, por un precio razonable también, que el número se va a cobrar 5 pesos. ¿Y lo van a colocar ustedes mismos al público? Claro, sí. Entonces es bueno que la población sepa que está colaborando con una causa muy útil y muy noble, como es esta, de ya estar mejorando el futuro barrio Mevir 4. Con la nómina que acaba de leer Orlando, conocemos entonces a la comisión, pero más o menos aquí todos nos conocemos, somos vecinos, entonces cuando un participante se identifique como integrante del plan Tranqueras 4 de Mevir, le va a estar ofreciendo este primer beneficio, por supuesto, como él dijo, es muy sencillo y muy fácil de colaborar y esperemos que toda la población la apoye. No sé, Ramiro, si ya han conversado, además de este beneficio que es puntual ahora para fin de año, ¿alguna otra actividad? Sabemos que se acostumbra a ser bailables u otros tipos de beneficios, quizás ya lo hayan hablado. Sí, estuvimos hablando, pero precisamos mucho tiempo todavía, porque como recién se está organizando, precisamos tener fondo para poder organizar otros eventos. Daniel, ¿qué le dices a la gente entonces, con respecto al trabajo de ustedes, que está orientado en primer lugar a la iluminación del barrio, pero nos imaginamos que también están pensando que el barrio no solo va a necesitar iluminación, sino también otras mejoras y accesorios. En la asamblea que se hizo, se hizo una votación en base también a un lote de mejoras que los integrantes dieron ideas de qué es lo que necesitaría. Se juntó todo eso, entonces salió una lista donde lo primero figuraba la iluminación. Una lista de futuros, dentro de la lista de prioridades empieza con esto, con la iluminación. Pero también entran cosas como esparcimiento, un lugar de esparcimiento para los chiquilines, hacer algo en relación a juegos, si hay algo en un teléfono, conseguir un teléfono público, y un lote de otros que no nos reserva. Tratar de, entre todos los participantes, hacer los cordones y pedir que asfalten las calles, tratar de conseguirlo, ¿no? Luchar por eso que futuramente, ahora nomás como están las calles, se ve que no se puede andar ni caminar, en la oscuridad que hay tampoco. Y si podemos lograr eso, va a ser un orgullo para nosotros y no va a ser para nosotros mismos, ¿no? ...de cortar porque nos separa el plan en dos, prácticamente. ¿Te imaginas...? ¿Y qué corresponde a los participantes de hacerlo? Mirá, nosotros vamos a tener que gestionar eso porque está dentro de lo que nos corresponde a nosotros, ¿viste? Pero nosotros no podemos tener aquello allí en el medio. ¿Te imaginas las noches de tormenta y todo aquello con aquel monte allí? Sí que conviene, conviene entonces que estas gestiones comiencen ya a hacerse porque los meses pasan y cuando llegue la inauguración se les va a presentar ese problema enorme. Justamente la intención de la formación de la comisión a un año y pico poner en la inauguración de las viviendas es que el día que entremos para adentro tengamos todo el barrio, al menos, lo más ordenadamente posible, ¿no? Y cuando se empieza a trabajar temprano, cuando uno llega a la meta, llega con todo realizado, o casi todo, al menos. Me imagino que de la obra en sí ustedes no querrán hablar porque son participantes y están sujetos además a una reglamentación y eso lo maneja MEVIR, su personal técnico. Pero como vecinos, me gustaría que me dieran la opinión, ahora que ya van cuatro planes de MEVIR construidos, que ya hay una credibilidad del organismo, me parece a mí, hay muchas familias en los cuatro planes beneficiadas en total con el techo. Me gustaría, no sé, Ariel, quizás los compañeros también, que me dieras tu opinión al respecto de qué impresión te causa que MEVIR esté trabajando en Tranqueras. Es una cosa, una gran ventaja, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tendrían todavía la opción de hacerse una casa, gente que tiene un terrenito, tiene un familiar que le cede un terreno para hacer. Pero hay mucha gente que inclusive teniendo un terrenito, un lugar donde hacer la casa, es mucho mejor esto de MEVIR porque el dinero que ellos dispondrían para comprarse una puerta, una chapa, lo usan para la alimentación, para sobrevivir. Y cuando termina, al año y medio, o el tiempo que lleve, terminás con una casa prontita, y pienso que, claro, una casa nueva con todo lo que... Además, esto tiene una forma de trabajar, MEVIR tiene una forma de trabajar, que es la ayuda mutua. Y esto que ustedes están haciendo, que es la integración, es una muestra, ¿verdad, Ramiro? Es decir, ¿eso existe? ¿Hay familiaridad en el grupo allí? Sí, hay bastante familiaridad. Aparte, nos ayudamos uno a otro. Si pensamos, se planteó varias veces en caso de que nunca sucediera alguna emergencia o una desgracia, se dice que entre todos los participantes se va a trabajar más horas para cubrirlo de esa persona, entonces, como para que no quede fuera del plan. Yo, además de una muestra de compañerismo, es una de las cosas que MEVIR estimula a través de la ayuda mutua, o sea, como que hasta nos enseña un poco a trabajar en grupo. Y nos enseña un oficio, ¿verdad, Ramiro? No sé, Orlando, vamos a empezar a cerrar la nota con una invitación a la gente a apoyar este primer beneficio de ustedes y todos aquellos que se realicen, porque MEVIR 4 no es solo de los vecinos de MEVIR 4, sino que es un barrio más de tranquilo. Eso era lo que yo quería puntualizar, digo, la comisión es de MEVIR 4, pero también hay la intención en un grupo de compañeros, en el que me incluyo, de acercarnos un poco a MEVIR 3, porque si bien MEVIR 4 es un barrio, MEVIR 3 está pegado y es el mismo barrio. Seríamos demasiado egoístas pretender arreglar nuestras calles, nuestros cordones, pegado a otro plan de viviendas. Digo, eso son cosas como que se van a instrumentar en el futuro también. Y bueno, a la gente pedirle que colabore, que creo que no es mucha plata, 5 pesos, y con este beneficio y después veremos con el tiempo a ver si podemos hacer algún otro y concretar la idea del alumbrado y todas esas otras ideas que tenemos. Se me quedó algo en el tintero y es el tema de la escuela, que está gestionada para aquel barrio, y cuando él habló de integración con MEVIR 3 me acordé. Ustedes, me imagino que también, a medida de lo posible, se van a interesar por eso. La escuela forma, creo que el segundo lugar dentro de las prioridades. Primero o segundo lugar. Ahora, parece que ya hay algo encaminado con respecto a eso. Estoy hablando sin... Lo que tú dices no es nada oficial. No, 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 por supuesto. Las noticias que tenemos en Tranquera no son oficiales, pero hemos estado en contacto, yo a través de la prensa y en un otro contacto con MEVIR, con el señor inspector departamental de escuelas, donde él confirmó que a pesar que él era un poco pesimista al principio, por algunas reglamentaciones de primaria, en la solicitud que se envió por parte de los integrantes MEVIR 3 y algunos de ustedes y otros vecinos del barrio, había pasado ya varias etapas, por lo que él era muy optimista, o sea que yo creo que sí que va a haber suerte, probablemente, ojalá que sí, que ustedes cuando lleguen a la meta de tener en su casa también la escuela, si no esté pronta, esté casi a finalizar. Cerramos entonces con Ariel, deseándote mucha suerte, a ti como Presidenta, a tus compañeros, y tu invitación también a la población a acercarse, a apreciar el trabajo de ustedes y a ayudarlos a tener en su casa. Muchas gracias a ti y a todo el equipo y a la población desde ya, que nosotros vamos a estar, y siempre a la orden, ante cualquier cosa que pueda ser. Muy bien, agradecemos a nuestros visitantes. Entonces, seguimos con la programación de Canal 2.